Lo que tú ves ahí abajo sí afecta la forma en que vas a cantar. A mí me afecta en masa. Yo no sé si me logro explicar en este tipo de cosas, pero no me gusta establecer contacto personal, sino me gusta verlo como... Por eso hablo a veces, como si estuviese hablando con un amigo en los recitales. Porque le hablo a todos. Para mí es como si estuviera hablando con una sola persona. Pero a veces te ha sucedido. Es una hojita que a veces llega una mujer guapa y que tú digas... Cuéntame, cuéntame. ¿Qué es lo que está pasando en este lugar? Pero ya no tanto. Al principio sí, cuando uno está en un lugar de estos... Yo veo a los músicos, volteo por ejemplo, y veo a los músicos pidiendo números de teléfono y esas cosas. ¿Tú nunca has hecho eso? ¿Ah? ¿Nunca has hecho eso? Yo no dije eso tampoco. Ah, ok. Realmente mis experiencias que tienen que ver con establecer un contacto con una mujer del público, para los que nos dedicamos a esto, no me va a creer nadie lo que estoy diciendo. No, ya vean, no te sorprendemos. Pero las expectativas son demasiado grandes. Son que vos tengas los mismos recursos que tenías cuando estabas parado en un escenario. Y a uno lo que le interesa es aterrizar por completo, hablar de cualquier bobería, tomarte un trago, frivolizar sobre cualquier asunto. No puedes estar a la altura de unas expectativas tan grandes. Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Y se decepciona. Y se convenga. Y entonces uno resulta ser un tipo que no es el que ellas estaban pensando. Y eso es que estamos hablando todo de la parte coloquial de este tipo de cosas. No digamos cuando vas avanzando. Las expectativas de Superman y ese tipo de cosas generan que uno tenga la vara muy alta en este tipo de cosas. Y que regularmente uno se ponga como nervioso de las cosas que uno tiene que cumplir para mantener las expectativas en su lugar. Claro, claro. Es complicado. ¿Y te ha pasado entonces que una mujer se ha decepcionado por lo que...? A mí me ha pasado seguramente. Porque una cosa es que la mujer se enamore de algunas canciones que vos cantás. Y otra cosa es que te la traigas a tu casa y que después de dos meses te pegue un grito diciéndote ya está la comida. Dejá de gritar, metí en ese cuarto con la guitarra y veníte a comer, ¿no? Te voy a interrumpir un segundito y nosotros vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de la entrevista. Más de la entrevista con Ricardo Arjona. En Guatemala se hizo una campaña alrededor de tu gira, tu inminente llegada a Guatemala. Y por medio de la página de Facebook de Guatemala Fosis se hizo un concurso para que algunos de tus fans tuvieran la oportunidad de... ...plantearte un par de preguntas. Me mandaron un par y si me permitiste voy a... Dale, dale, dale. Sofía López de Guatemala te mandó a preguntar, ¿qué te motivó a independizarte de todo y crear tu propia disquera? Crear un lugar donde las canciones se sintieran más cómodas, donde fueran mejor tratadas, donde se hubiera con mayor respeto la música, las canciones y la gente que se dedica a esto. Y por supuesto llevar ese buen trato a la manera de cómo entregárselo a la gente, ¿no? Y además una especie de acicate para mí mismo, para no acostumbrarnos a que las cosas van caminando y tener otra cosa en que pensar, jorbar un poco la vida para sentirte vivo en las mañanas y saber que hay todavía cosas por hacer, ¿no? Y ahora eso lo estás haciendo, lo estás explicando con artistas nuevos como Gaby Moreno, por ejemplo. ¿Cómo llegaste a enterarte de la existencia de Gaby Moreno? Bueno, ¿fue alguien en Guate que te contó de ella o fue aquí en la iglesia? Sí, mi familia me habló de Gaby y fue muy especial porque cuando yo escribí Fuiste Tú, yo sabía que tenía que hacer un dueto. Yo había intentado hacer un par de cosas con otra gente. Habían un par de nombres enormes, una de ellas, un hombre que reconoció a nivel mundial para hacer este dueto. Pero yo nunca vi los duetos como esta suerte de canje, ¿no? Vos me das este mercado y yo te doy este otro mercado porque nos conviene a los dos. Yo siempre vi los duetos como un asunto de credibilidad. Me gusta como suena, qué rico está. No sabemos a dónde voy a ir a parar, pero está bonito, ¿no? Yo llamé a Gaby una noche y al día siguiente a las 11... Ella estaba en Los Ángeles, yo estaba en México. Y al día siguiente a las 11 de la mañana estaba en México intentando cantar esta canción. Tras el amor y para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, solo queda insistir. Claudia Figueroa también se ganó la oportunidad de preguntarte algo y ella dice, ¿en algún momento te imaginaste estar donde te encontraste ahorita? No, 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 la verdad que no. La verdad... ¿No? No, no, no. O sea, cuando cantabas en Guate, cuando cantabas en Argentina, en México, nunca... Yo te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo, y esto hay que decirlo también, por ejemplo, yo no volví jamás a hacer un evento de belleza. Pero porque en algún momento dije que había que parar de hacer estas cosas, pero le debo muchísimo. Si no hubiesen sido por los eventos de belleza en Guatemala, yo no hubiese podido subsistir los primeros años en México. Yo me voy a México y realmente lo que yo, primero lo que quería después de dos o tres años en México, lo que quería desesperadamente era lograr pagar la renta. Y entonces para pagar la renta fue que tuve que aparecer en la novela aquella que aparecí, que me hizo pagar la renta y la verdad que me salvó la vida. Después lo que quería era grabar un disco, pero lo mío era hacer un teatro en algún lugar, alguna vez, para mí era fantástico. Yo, con Animal Nocturno, después de estar nueve meses engavetado ese disco, cuando empezaron a pasar cosas, en dos o tres meses, este disco logró que el sueño más grande que yo tuviera se multiplicara por dos mil. Mi sueño era hacer alguna vez un teatro de la ciudad e hice nueve a los tres meses de que empezaron a pasar cosas con ese disco después de estar nueve meses sin pasar nada. Y después la historia se me fue siempre de las manos y me hizo convertirme en un tipo mucho más responsable de lo que yo hubiese pretendido ser. Yo soy mi barrio, la tienda de la esquina, Doña Marce, Don Beto, Don Chava, la chamusca vespertina y mis amigos. Soy mi viejo enseñándome a volar en bicicleta y el calor del comal de las tortillas. Soy un pedazo de marimba en todas partes, igual que vos. De valles y montañas, de verdes y azules, de océanos, lagos y volcanes, tenemos todo lo que el resto del mundo. Cuando escribiste las palabras que se usan en este comercial, que está en el aire ahorita, donde se habla tanto de Guatemala y la necesidad del cambio, ¿cómo se logra eso? La gente se queja. El quejarse es el principio de conformarse. Es muy atrevido, y lo sé, aparecer dentro de un comercial soltando frases, diciendo, tenemos que cambiar, ¿no? Yo sé que es atrevido. Pero detrás de este atrevimiento está la posibilidad de decirle a la gente que una de las únicas maneras que tenemos de dar un paso al frente es hacernos dueños de nosotros mismos. Yo creo que el país, en términos generales, está obligado a generar un cambio que no empieza por ninguna otra parte que no sea a través de la educación. Estas son algunas de las cosas que podríamos nosotros cambiar. Solo de la manera que empezamos a través de nosotros mismos. Es tener la posibilidad en nuestras manos de cambiar un poquito yo para cambiar mi entorno cercano, para cambiar a mi familia, para cambiar al barrio, ¿no? O si no, quedarnos atrincherados, agazapados, en esta atmósfera melancólica, triste, de jugar a la protesta como jugamos cientos de veces, sin que esto nos diera un resultado positivo, ¿no? Esta tierra es nuestra. Aquí nacimos. Y aquí escogieron nuestros ancestros su descanso. Dividirnos es abrirle la puerta a la desgracia. Guatemala llora en ríos esta suerte. Hay un cambio esperando por nosotros y este cambio solo empieza si vos cambias. Yo no quiero convertirme en una especie ni de redentor, ni de jugar a la política con esta historia de guatemalufosis. Nosotros somos una familia de hijos de dos profesores de escuela. Mi papá ganaba 70 getzales al mes. Yo no vengo de la opulencia, ¿no? A mí me cambió la vida ponerle esperanza a las cosas. Yo no soy ningún extraterrestre, ojo. O sea, yo también viví los momentos de decepción, de decir que este asunto es prácticamente imposible. Pero yo creo que puede más las ganas de luchar. Yo no estoy diciendo este tipo de cosas desde el pedestal de alguien que lo tuvo todo, ¿no? A mí siempre me costaron las cosas. Y desde la trinchera de saber lo que cuesta generar las cosas. Desde ahí es que yo me apunto para decir ciertas cosas y apuntarme a poder generar una campaña que no está intentando que el país cambie por completo su fisonomía, pero sí, por lo menos, un cambio de actitud. Ricardo, muchísimas gracias. Oye, gracias. Qué gusto platicar con vos. Y nos vamos a ver en Guatemala. Nos vamos a ver en Guatemala. A Guatemala por la disposición de aguantarnos en el estadio. Yo soy malo para invitar gente a los lugares. Lo único que yo les puedo decir es que hemos trabajado muchísimo y que estamos trabajando mucho más para que ese par de noches en Guatemala sean muy, muy especiales. Pues seguro lo van a hacer. Yo creo que hay mucha gente que ya está esperando eso y creo que tu vibra, la vibra de estar en tu país va a ser una noche, un par de noches. Y Gaby viene con nosotros también. Y Gaby viene con ustedes. Qué buena nota. Gracias y un abrazo. Cuídate. Saludos a todos. Gracias. Gracias.